Hola amigos, soy Richie Briseño y buenas noches porque esta noche nos llevamos una gran sorpresa yo no me lo esperaba, estamos en el concierto de pesado y en verdad me dije wow o sea que tallazo, bien elegantes, bien romanticones, estamos con Toño y la guapísima Nancy ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Richie, muy bien Ernesto Bien contenta ¿Por qué amiga? Emocionada, ya nos comprometimos A ver, enséñala, enséñalo Claro, bien sorprendida ¿Qué sientes? Pues mucha emoción, alegría, ganas de llorar, de reírme, todo O sea, te miro y te miro así con una gran sonrisa, como que no me la puedo creer, pero es verdad Así es Oye, y en pleno concierto de pesado, digo, que honor, que orgullo, amigo, felicidades Y esos son hombres, hombres de verdad, que están decididos al irse por todo Así es, así es, no, muy agradecido con Dios y con mi familia, este, mi futura esposa, mis hijos, gracias Ernesto, a ti que fueron colaboradores y partes de todo este, pues de todo esto tan lindo que estoy viviendo, gracias a pesado, son buenos amigos, este, a Eduardo, Eduardo que está ahí, este, del staff, muchas gracias a él que fue parte fundamental para todo esto, para todo esto, muchas gracias a la gente de Monclova Muchas gracias Muy buenas personas Un gran ejemplo de mujer, porque demostraste hoy en el concierto de pesado, que las mujeres mandan y que el amor puede triunfar después de tantos obstáculos Así es, del amor siempre gana Envidia, mija, envidia, a ver, mira el anillo, estoy emocionado A ver, ¿qué dice aquí? ¿Te quieres casar conmigo? A ver, anúnciatelo, otra vez, anúnciatelo Ay, no a mí Ok, mi amor, este, ¿te quieres casar conmigo? Claro que sí Beso, beso ¡Qué romanticones! Estamos en el Coahuila Yo, le heyeooked Dale van a ser Les gavones te詳 confundidos ElENDE kiedy decide Чтоle Es decir debajo